Bueno, para la agencia de noticias derfe, para derfe.ar, vamos a charlar con el senador provincial del PJ, del departamento castellano, se me refiero al CIDES Calvo. Senador Andrés Batistera, lo saluda, ¿cómo anda usted? Hola, buenas tardes Andrés, un gusto, un placer poder contactar. El gusto es nuestro. Bueno, y estamos apenas a una semana y monedas de las elecciones generales en la provincia de Santa Fe, ¿y cómo se está encarando este último tramo de la campaña, senador? Bueno, la verdad con mucho entusiasmo y realmente con mucho incentivo, porque bueno, uno cuando es senador provincial y lo viene desarrollado durante toda la actividad, todo el periodo constitucional, es como que la campaña electoral se hace día a día, ¿no? Y en ese aspecto, bueno, tenemos un departamento que es grande, que tiene 46 jurisdicciones, 4 ciudades, 42 pueblos, algunos colonias, pero bueno, realmente con mucho entusiasmo, porque bueno, hay mucho para hacer, mucho para mostrar en estos últimos tiempos de obras y proyectos que habían quedado por tegrado en el tiempo y que hoy, por suerte, lo estamos, algunos finalizados, otros en ejecución, ¿no? Claro, los resultados de las PASO y particularmente en su departamento, senador, mostraron alguna suerte de aviso del electorado hacia algunos oficialismos, ¿se piensan que estas elecciones van a ser distintas? Tenemos toda la firme voluntad de cambiar y que, bueno, esos resultados que en algunos casos fueron negativos y hay que asumirlo y creo que nos hemos hecho nuestra propia autocrítica, principalmente en algunas, como en el caso de la ciudad de Rafaela, que después de mucho tiempo, bueno, no habíamos tenido un resultado adverso, pero bueno, junto con Luis Castelano, junto con todo su grupo de trabajo, hemos tratado de mostrar una imagen distinta, mostrar mucha gente que no había participado del acto eleccionario por distintos motivos, por desconocimiento, porque bueno, no había ese incentivo. Bueno, hoy se ha hecho un trabajo mucho más territorial y sabiendo que, bueno, nosotros también con la categoría de senador provincial también era, fue un triunfo relativamente ajustado, a pesar que hemos tenido un triunfo en la suma, pero bueno, fueron estas advertencias, ¿no? Tal vez un electorado que, bueno, que está disconforme, que por algunas medidas que no son ni casi, te puedo decir, provinciales, sino nacionales, bueno, creo que también nos ayudó a que, que bueno, haya un corrimiento de esos costos, ¿no? Pero realmente muy contentos porque creo que en estos últimos tiempos, bueno, hemos logrado realmente un equilibrio en cuanto a algunas obras, algunos servicios, como el tema del acueducto, que venía postergado desde hace casi dos décadas, el tema de poder inaugurar la acumulación de la Ruta 34, que aquí era sumamente requerida por todas las fuerzas vivas de la ciudad, y que en este, en esta gestión prácticamente se han, digamos, habilitado más de 45 kilómetros, más la derivada o la acumulación a la ciudad de Rafaela, obras de agua, de cloacas, no solamente en la ciudad de Rafaela, sino en pequeñas localidades como una prueba piloto, como en el caso de Atacural, de Ataliba, de Vila Ramona, que son localidades de menos de 2.500 habitantes, que bueno, que serán eso, el programa de trabajo que nos va a incentivar a seguir trabajando, ¿no? Claro, por ahí lo que sucede en las elecciones generales, o por lo menos esta es mi lectura, senadores, que al no haber un Millet, se fue, la gente le está pasando mal, eso de más está decirlo, pero al no haber un Millet, la gente se fue quizás hacia una oposición más clásica. Sí, no lo dude, y bueno, somos conscientes que en el presente la situación es difícil, complicada, no solamente aquellos que no tienen formalizado un trabajo, sino aquellos que están formalizados y que hoy se ve que sus recursos no le alcanzan a llegar a fin de mes, bueno, eso ha generado realmente un malestar que creo que se manifestaron en las distintas elecciones, ¿no? Tanto en las pasos provinciales como en las pasos nacionales. Bueno, nuestra firme convicción, junto con el intendente, junto con el actual gobernador Omar Perotti, que va a ser candidato a diputado provincial, y quien les habla como senador provincial, y junto con todos los presidentes comunales y presidentes comunales que vamos por este frente del justicialismo, queremos revertir esta situación, explicarle a la gente que, bueno, también tenemos un presente que es muy complicado, pero también tenemos que pensar en el futuro, que puede ser mejor, y que las propuestas que nosotros le estamos dando, bueno, pueden ser mucho más fuertes, mucho más fortalecidas, y que les pueda beneficiar en un futuro, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que tenemos que mostrar de aquí al 10 de septiembre, ¿no? Claro. Esta polémica que se generó en torno a Omar Perotti, un hombre con el que usted ha trabajado codo a codo desde sus inicios prácticamente en la política, ayer cuando dijo que votaría a Emilia y en un ballotage con Burrich, ¿cómo la vio? Bueno, son opiniones personales del propio gobernador, y en ese aspecto, bueno, yo no hago más ni manios que respetarla. Creo que de la misma manera que lo pueden decir muchos justicialistas, todavía hoy no me imagino un ballotage sin el justicialismo. Y bueno, yo les puedo decir desde el punto de vista personal que vamos a trabajar para que así sea, y que bueno, una vez generado estas elecciones que van a ser recién el 22 de octubre, falta mucho para la política argentina, falta muchísimo, parece mentira. Bueno, ahí tomaremos las decisiones o haremos las opciones que corresponden. Por ahora, a ver, yo estoy trabajando para que Marcelo Lewandowski sea gobernador, junto con Silvina Frana, para que el justicialismo pueda ganar en todas las comunas, para que el candidato hoy gobernador Omar Perotti sea presidente de la Cámara de Diputados, que lo obtenga un triunfo, y que yo, en mi caso particular como senador provincial, defendiendo los intereses del departamento, como no tengo duda que lo quiera hacer cada uno de los senadores del justicialismo. Por ende, estoy muy, muy enfocado, sinceramente, y por eso no es que vea la pregunta. Estamos muy enfocados en que, bueno, las elecciones faltan siete días y hay que trabajar para hacer una buena elección, tratando de visitar gente, de hablar con la gente, que participe, pero también que tenga esa opción que estamos siendo nosotros, y que forma parte de un gran equipo, y que no es, bueno, aquí hoy se habla de cambio, de cambio, de cambio. Bueno, tenemos que pensar qué tipo de cambio, si es un cambio para adelante o para atrás, ¿no? Y el para atrás es que sea, tal vez, un cambio que no le convenga ni a los santafesinos ni a los santafesinos. Claro. ¿Cuáles son las fortalezas de la candidatura de Lewandowski con Silvina Frana, en su opinión, senador? A ver, lo digo desde el punto de vista de Silvina Frana, que la conozco desde la facultad, y que es una gran dirigente, con una gran militancia, con una capacidad de trabajo incalculable. Y en el caso de Marcelo Lewandowski, un dirigente que yo lo he tenido la posibilidad de compartir en el mismo blog que en el Senado Provincial, hoy en el Senado Nacional, conociendo sus convicciones y su capacidad de enfrentar la problemática en el momento y en el tiempo que sea. Y me parece que es un dirigente que, bueno, que tal vez le falta mucho nivel de conocimiento, pero que tiene esa fortaleza, ¿no? Es alguien que se ha sumado a la política no hace mucho tiempo y que creo que nos da esa fuerza distinta que tenemos los dirigentes que venimos de bastante tiempo y que abrazamos la política como realmente una pasión, un éxito. Yo creo que Marcelo puede ser un gran gobernador y en eso vamos a poner toda nuestra fuerza hasta el último día, que es el día de las elecciones, para que obtenga un buen resultado y ojalá que sea un triunfo, ¿no? Senador, le agradecemos por su tiempo, es muy amable. No, Andrés, un gustazo y siempre a disposición, ¿eh? Muy amable. Chau. Chau, chau.